Hola, mi nombre es Eva, soy profesora de yoga y hoy quiero enseñarte una serie de ejercicios muy sencillos para que puedas hacer en casa. Coloca las manos sobre los hombros, los brazos están paralelos al suelo, mentón recogido, la pelvis hacia adelante. Al expirar, gira el torso hacia la izquierda, al expirar a la derecha, inspira el torso de cabeza hacia la izquierda, expira, gira hacia la derecha, inspira por la nariz profundamente, expira, a la derecha, inspira, queda. Expira, gira hacia la derecha, expira, 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 expira. expirar, expirar, hacia la derecha, expira, expirar. Ven truque a alguien, invira sobre la derecha, expirar, al otro lado de abajo de abajo. Inspira, vuelve al centro y relaja, estira los brazos hacia delante, las palmas de las manos están hacia arriba. Inspira, expira, coloca las palmas de tus manos sobre tus hombros. Inspira, expira, 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 expira. Inspira, expira profundamente por la nariz, expira profundamente por la nariz, inspira, expira. Inspira, expira, 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 expira. Inspira, espira, relaja. Inspira, espira, relaja.